Miércoles a la tarde, aquí mismo en el Archivo Nacional de la Memoria, tuvo lugar el seminario sobre deuda externa y derechos humanos, en el cual disertaron el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, el comisionado para Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también para la Argentina, Pablo Banuqui, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el presidente del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Banoli, moderados por el director de Derechos Humanos de Cancillería, Federico Villegas Beltrán. O los argentinos vuelven al modelo económico neoliberal establecido en la dictadura militar, o por el contrario, respaldan un proyecto que de alguna manera implique garantizar que la quita de la deuda sea respetada y de esa manera poder garantizar que se pueda volver a profundizar un proceso político, económico y social que avance en una mayor inclusión social y que permita ir saldando esa deuda social enorme que se fue generando cuando se violaban los derechos humanos.